1948 La antorcha olímpica se enciende nuevamente después de 12 años de obscuridad Es la segunda vez que el renacimiento de los Juegos se celebra sin los alemanes quienes no fueron invitados a participar en Londres Hungría por otra parte es bienvenida en Londres después de haber sido excluida de los Juegos Olímpicos en Amberes en 1920 al término de la Primera Guerra Mundial No contentos con una simple participación, los belgas están decididos a ganar y se llevan 10 medallas de oro El lanzamiento de martillo se deriva de un deporte originario de Escocia e Irlanda De hecho los fornitos competidores que dominaron este deporte en las primeras olimpiadas todos provenían de estos dos países En 1936 sin embargo los alemanes y los escandinavos terminaron con el monopolio En Londres nuevos países compitieron en este deporte El martillo de Tan Juan In ni siquiera logra ir más allá de la red Corea libre de la dominación japonesa participa con su propio nombre por primera vez En esta ocasión sin embargo los coreanos no lograrían escuchar su himno nacional victorioso El húngaro Ingrid Nemeth tiene 31 años y es en apariencia débil para este deporte Sin embargo poco antes de la olimpiada Tan Juan In había roto el récord mundial establecido por el alemán Erwin Blask El récord anterior al del alemán había pertenecido por 25 años al norteamericano Brian Sam Felton de los Estados Unidos intenta ahora recuperar la medalla de oro Pero con un lanzamiento de 53.66 metros debe conformarse con el cuarto lugar El último lanzamiento de Ingrid Nemeth 56.07 metros Hungría gana su primera medalla de oro en una competencia varonil en 48 años El yugoslavo Ivan Gubijan obtiene el segundo lugar Y Robert Bennett de los Estados Unidos el tercero El martillo de la victoria se va a la Europa del Este Donde permanecerá hasta los próximos juegos Inglaterra, 1948 El esposo de la futura reina Elizabeth II El duque de Edimburgo Inaugura la difícil carrera ciclista de los Juegos Olímpicos en Londres 195 kilómetros a través de las estrechas calles de Windsor Rodeando el Palacio Real en donde la dinastía reinante ha tomado su nombre Calles estrechas, curvas pronunciadas Y un camino empapado en lluvia llevan a lo inevitable Escondido entre la multitud de ciclistas competidores, un zapatero francés espera su oportunidad De los 100 ciclistas o más que participan, alrededor de 40 abandonaron la competencia antes de finalizar Entre ellos se encuentra el favorito Jacques Dupont de Francia Que ya había ganado la competencia de los 1000 metros contrarreloj El sueco Niels Johansson toma la delantera Seguido por el holandés Borthy Una curva traicionera hace que dos competidores choquen Los ciclistas casi se agarran a golpes La llegada del vehículo oficial no logra mitigar la gran desilusión de los dos competidores Que quedan así eliminados Anderson de Dinamarca tiene problemas con un neumático Pero una ponchadura no es suficiente para detener a los más decididos Los franceses dicen que uno debe aprender a sufrir en una bicicleta El inglés Gordon Thomas se pone a la delantera cuando el sol se deja entrever en el nublado cielo Cerca de él se encuentran Delatour, de Bélgica, Borthy de Holanda y el británico Maikland Pocos kilómetros antes de la meta, el pequeño zapatero pierde su anonimato Alcanzando a Borthy, quien trata de ganar terreno Pero mientras el ciclista holandés pierde vitalidad, el francés José Bayer se pone a la delantera José Bayer cruza la meta dos segundos antes que Borthy, seguido del belga Waters El príncipe y el zapatero El reconocimiento del duque es un gran honor para el campeón ciclista José Bayer, un campeón más para... Potencia mundial del ciclismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!